Nosotros, al tomar conocimiento que se cortó la tarjeta SUB, el boleto estudiantil, para todo lo que es los estudiantes, cuando finaliza el ciclo normal de lectivo para las escuelas primarias y secundarias, hemos pedido ayer, hemos concretado un formal pedido al señor Intendente Municipal para que se prorrogue hasta el día 27 de diciembre, teniendo en cuenta que el cronograma del ciclo lectivo se extendía hasta ese lugar, hasta esa fecha. Nosotros, si nos ponemos a ver Liliana, no tan solo que terminaron las clases en forma regular, sino que continúan los colegios secundarios con todos los distintos programas que son de finalización del ciclo, como las materias previas, las materias de los distintos cursos, de los programas infines, por ejemplo, o si no, también tenés el ciclo terciario y universitario que se encuentran rindiendo las materias finales, terminando los cursos de las distintas carreras, con lo cual se debería de haber tenido en cuenta esto y no dejar al estudiante en la etapa final del ciclo lectivo del año, después de haber ido todo un año a clase, haber terminado todo su ciclo sin poder rendir las últimas materias. Creemos que ahí el Estado tiene que continuar aplicando la medida de ayuda al sector estudiantil, que es sobre todo cuando se está concretando todo lo que ha sido durante todo un ciclo del año. Y también, por lo que se llama el transporte, ¿ustedes no quieren formar parte de esa mesa de diálogo? Bueno, esto sí, es un todo, ¿no es cierto? Cuando vos hablas de las mesas de diálogo, de la mesa que analiza la situación de crisis en el transporte en la ciudad, también hay medidas que se pueden aportar, también hay ideas que se pueden aportar, de las cuales forma parte esto, el boleto estudiantil. Que el bloque ya tiene estudiadas medidas distintas para la presentación, están en carpeta y queremos discutirla con el oficialismo, con la empresa y con todos los sectores que forman parte del transporte público de pasajeros en la ciudad. ¿Cómo cerrar el año con la sesión? Bueno, la verdad que yo inicié el 11 de diciembre, pero nosotros con las conversaciones que tenemos en el bloque y demás, lo cerramos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de trabajar, de aportar ideas, de concretar ayudas para la ciudad, desde nuestra óptica, desde nuestra capacidad de estudio, de análisis, de conversar con el vecino. Bueno, creemos que sobre todo se está cerrando un buen año y se está avizorando un año totalmente distinto, donde sí o sí tenemos que construir consensos.